Amigos, no lo puedo creer, viajé hasta Nashville solo para ver a Messi campeón. Y esta fue mi experiencia. Hace unos días me contactaron directamente de la Leagues Cup. Ellos pagaron mis vuelos, el hospedaje y me dieron acceso total en el estadio. En esta ocasión no me senté en las tribunas, ahora me dieron un lugar a nivel de cancha y tenía la mejor vista. Me dejaron grabar el ingreso de los jugadores y estuve muy cerca de Messi. Por cierto, solo vean la cara de emoción que tenía ese niño. El ambiente estaba increíble. Había más de 30.000 aficionados, pero la gran mayoría venían apoyando al argentino. Tuve la fortuna de grabar el gol de Messi que siempre que saca un zurdazo la cuelga del ángulo. Aunque el celular se me movió un poquito por tanta emoción. Minutos más tarde llegaba la anotación de Nashville para igualar el marcador y mandar esto a los penales. Ya en muerte súbita, Elliot Pánico fallaba su disparo frente a Dre Callender. Y de esta manera el Inter de Miami se convertía en campeón de la Leagues Cup. Me llevaron al frente del estadio para tener una mejor vista de la premiación. Messi se llevó dos trofeos. Uno como el mejor jugador del torneo y como goleador. Y por su parte Callender como el MVP de este partido. Y es que amigos, todavía no me la puedo creer. Justo frente a mí tenía a todos los jugadores del Inter de Miami celebrando el título. Incluso David Beckham no pudo contener las lágrimas. Pero luego se puso muy contento cuando Jordi Alba le llevó el trofeo. Simplemente fue una noche inolvidable. Quédense muy pendientes a mi Instagram porque por ahí les voy a regalar dos playeras de Messi. Además de muchas sorpresas. Nos vemos en el próximo.